Y el segundo secreto y creo que es el más importante Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal El día de hoy te quiero compartir un par de secretos que he descubierto con las peperomias Y te las quiero compartir porque sé que también te encantan mucho las peperomias Para que se mantengan mucho más bonitas Podamos explotar un poco más todas esas cualidades de esas plantas Y lo mejor de ellas es que las podemos ubicar en sombra o en semisombra Y al ser de sombra la podemos ubicar en una sala dentro de nuestra casa En el comedor, en la cocina Hay muchos espacios que podemos aprovechar para estas plantas Y te quiero compartir algunos secretos que he descubierto con estas plantas Y me han ayudado mucho para que se mantengan bonitas Y para que sus hojas estén mucho más grandes Y la planta en general mucho más frondosa Entonces espero y me acompañes a lo largo de este video Antes de comenzar te invito a suscribirte a mi canal A compartir mis videos, a dejar un comentario, un me gusta Saben que siempre estoy pendiente de todos sus comentarios Y ahora sí, bienvenidos Bueno, son dos secretos que podemos aplicar con cualquiera de nuestras peperomias Aquí tengo tres ejemplares Que son los que más en este momento están así frondosos Pero bueno, quería hoy trabajar un poco más con estas de aquí Bueno y esta de aquí me la regaló mi hermana Y a simple vista pareciera que no tiene como un atractivo Algo llamativo Pero lo que más me gusta es el embres de su hoja El color, esas formas que tiene como unas manchas rojizas Y el color de su tallo Entonces es una planta que no la he mirado en ningún vivero Y mi hermana me la regaló Y tiende a culgar bastante Por eso saca esos tallos bastante grandes Bueno, esta más que todo se las quería mostrar Porque está así toda bonita Y bueno Y estas dos sillas son un poco más frondosas Con las cuales aplico más estos dos secretos El primero es estar ahí algo observadores con estas plantas Estar constantemente retirando las hojas Por ejemplo, hojas que tienden a quemarse Ya terminaron su ciclo de vida Y lo importante de las hojas es retirarlas desde la base Porque si hacemos cortes, por ejemplo, desde aquí Todo el tallo va a quedar intacto Y la planta va a gastar energía en tratar de eliminarlo Por eso es importante ir hasta la base Y retirarlo Son muy fáciles de retirar Y esto lo podemos hacer más o menos cada dos, tres meses Que es como ese periodo donde la planta empieza a sacar muchas hojas Saca hojas nuevas Entonces, para aprovechar Y renovar Para aprovechar y renovar la planta Y de paso también hacemos un control de plagas De una forma manual Ya que estamos retirando sus hojas Y bueno, esta es una de esas peperomias que más me gusta Por esos colores en sus tallos y en sus hojas Por eso, para no perder ese color en la planta Así en general Procuro estarle retirando las hojas que están en mal estado Entonces se conserva de alguna manera ese color uniforme Y también una forma de aprovechar estas hojas Es ponerlas en sustrato Que permanezca húmedo Y cortamos aquí Y las colocamos en el sustrato Y dentro de unos meses Va a empezar a formarse una nueva planta Entonces, es una manera muy fácil de reproducirlas Bueno, y mientras tanto les cuento algo Que he podido apreciar también de esta peperomia Que pensé que le ayudaba un poco al color de sus hojas Y quisiera exponerla un poco más a la iluminación Al sol Pero estaba en un grave error Y eso no le gusta para nada Entonces ese color es un color natural propio de la planta Que si está en sombra, en semisombra Vamos a conseguir esos colores Así que más se produce ese color Ese color se produce mucho más en hojas jóvenes Cuando ya son hojas mucho más viejas Va perdiendo el color Y bueno, la expuse un poco más para conseguir esos colores Y lo que hice fue estresarla Quemar la mayoría de sus hojas Y la cambié al lugar donde está actualmente Y bueno, ya se puso más frondosa Sacó muchas más hojas Y ese color ya empezaba a resaltar un poco más Y el segundo secreto Y creo que es el más importante Es retirar sus flores En sí, las flores de las peperomias No son tan bonitas Para mí lo más bonito es el follaje Esas texturas de sus hojas El color de sus hojas Pero las flores en especial de esta peperomia Me agradan bastante por el color de su tallo Entonces, además florece muy poco En comparación con esta de acá Siempre mantengo así Retirando las flores, las hojas Esta vez no lo había hecho con más frecuencia Porque quería compartirles este video Y si quieren conservar algunas flores Lo pueden hacer Pero que sean pocas Entonces siempre trato de dejar Como las más grandes Las que están sanas Por ejemplo, esta está algo defectuosa Así que la voy a retirar Por acá hay unas más pequeñas También para que la planta conserve Todas esas energías En producir hojas más grandes Sanas y mucho más bonitas Y con esa rugosidad Que me encanta de esta planta Bueno, con esta Sucede que es la que más crece Crece, la que más me regala Hojas más grandes En comparación con esta de aquí Y también les quería recomendar Que a las peperomias Y a las plantas de interior Acostumbren abonarlas con Muy poco Y si lo hacen con abonos químicos Que lo hagan con Abonos que tengan un alto porcentaje En nitrógeno No hay para qué aplicarles Abonos que tengan altos porcentajes En fósforo O en potasio Porque va a ser esto Que empiece a florecer Y si queremos hacer propagaciones Mediante las semillas Lo podemos hacer Solo que es un método Un poco más complejo Lleva muchísimo más tiempo Que al hacerlo con Con esquejes Con división de mata Entonces Si nosotros queremos Que nuestras peperomias Se pongan bonitas Solo hay que abonarlas Con abonos orgánicos Y si utilizamos abonos químicos Con abonos que tengan Un alto porcentaje en nitrógeno A esta de aquí es la que más florece Y eso no la he abonado Con abonos químicos Simplemente abono orgánico Y miren cuántas flores Tiene La estaba dejando Acumularse Para poderles Mostrarse Que parece un método Bastante fácil Y lo es Pero de cierta manera Impacta mucho A la planta Y después De hacer este procedimiento Vamos a obtener Buenos resultados Y además vamos a permitir Que de alguna manera La planta se oxigene Tenga mucho más aire Y de esa manera también Se va a mantener Muchísimo más sano Lo que sí hay que hacer Es tener mucho cuidado Porque son Los tallos Son muy frágiles Entonces si hacemos Cierto esfuerzo Se pueden quebrar Así que Hay que tener Algo de cuidado Y hacerlo Con muchísima paciencia Ya hace un mes Empezó a sacar Flores Como loca Y se percibe Como ese Crecimiento Un poco más Lento De sus hojas La producción De sus hojas Entonces Por eso Me parece Importante Poderlas Hacerle Como este tipo De mantenimiento Porque Le ayuda muchísimo Y Todos los nutrientes Los abonos Que le apliquemos Ya van a ser Redireccionados A sus Hojas Como al Fortalecimiento De la planta Miren El cambio Ya se la miro Un poco más Compacta No Toda así Como Que pierde La forma Y bueno Vuelvo Y les Reitero Pareciera Que Bueno Estos dos Secretos Son como Muy sencillos No tienen Gran impacto Pero La verdad Es que si lo es Lo he venido Aplicando Durante Varios Meses Durante mucho Tiempo Con estas plantas Y es muy poco El mantenimiento Que toca Hacerles En cuanto al Cambio De sustrato Entonces Les recomiendo Muchísimo Que lo hagan Y Seguramente Van a obtener Buenos Resultados Muy complicados Solo que Hay que tener Algo De cuidado Y ya Bueno Eso es Esto es todo Lo que Retire Miren Estos colores Tan bonitos De esta Peperomia Bueno Eso ha sido Todo por el Video del Día de hoy Espero Que estos Dos Consejos O secretos Te sean Útiles Los puedas Aplicar En tus Peperomias Y obtengan Muy buenos Resultados Me alegra Mucho Poderte Tener Nuevamente Aquí En mi Jardín Y hoy Después de Muchísimo Tiempo Salió El sol Así que Es muy Agradable Sentir El calor Del sol Y bueno Las plantas Lo agradecen Muchísimo Y antes De despedirnos Te invito A suscribirte A mi Canal A compartir Mis videos A dejar Un comentario Un me gusta Siempre estoy Pendiente De todos Sus comentarios Y a todos Ustedes Gracias Por estar Aquí No zusammen No 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 forme